Capítulo 90 Lechuga Latish, Lactucae, Lactuca Sativa Las lechugas domésticas que son comestibles son extremadamente frías. Comida sin condimento, su jugo perjudicial vuelve vacío del cerebro de una persona y llena su estómago de enfermedad. Por lo tanto, quien desee comerla debe templarla primero con eneldo, vinagre o ajo, de forma que estos la cubran un rato antes de comerla. Templada de esta manera, la lechuga fortalece el cerebro y proporciona una buena digestión. Si alguien sufre dolor o hinchazón en sus encías, debe tomar lechuga o, si no tiene, yemas de hoja de roble. Agregue una cantidad ligeramente mayor de perifollo. Luego, macháquelo ligeramente y agregue vino. Póngalo en su boca y manténgalo allí durante algún tiempo. Esto elimina los humores malos de las encías. Capítulo 91 Lechuga silvestre Lactuca agrestis, Lactuca virosa Todas las lechugas silvestres tienen más o menos la misma calidad. Esta lechuga es perjudicial y se la llama mala hierba. Quien la come cruda o cocinada, se vuelve demente y su médula se vacía. Estas lechugas no son ni calientes ni frías, sino simplemente son como un viento perjudicial que seca los frutos de la tierra y no produce fruta. Estas lechugas crecen de la espuma del sudor de la tierra y son por consiguiente perjudiciales. Pero si a un asno le duele el vientre, pique lechuga silvestre en su salvado, el cual habrá sido ligeramente calentado en agua. Haga menudo esto y el asno se curará. Si alguien tiene escrófula, que no ha roto todavía, Debe tomar una hoja de la lechuga bastante grande, una que sea blanca por fuera y verde en el interior. Corte pedacitos de ella según la anchura de la escrófula y tire el resto. Unte miel en estos trozos de lechuga y durante tres días y tres noches póngalos encima de la escrófula. Cuando se sequen, debe cubrirlas de nuevo de la misma manera y disminuirá. Capítulo 92 Escarola silvestre Guilde Lattich La escarola silvestre es fría y extingue la lujuria en el hombre. Un hombre que tenga un desbordamiento de su libidine, cueza escarola silvestre en agua y vierta el agua encima de él en una sauna. También debe poner la lechuga caliente cocida alrededor de sus genitales, mientras esté todavía en la sauna. Si hace a menudo esto, extinguirá su lujuria a la vez, que no dañará la salud de su cuerpo. Si la matriz de una mujer se está hinchando con lujuria incontenible, tome una sauna con escarola silvestre, sentándose en la sauna. Vierta el agua en que la escarola silvestre se ha cocido, encima de las piedras ardientes. Ponga la escarola silvestre caliente cocida encima de su ombligo. Hágalo a menudo, expulsará la lujuria sin disminuir la salud de su cuerpo. De hecho, tanto un hombre como una mujer con lujuria incontorable deben secar la escarola silvestre al sol y reducirla a polvo en su mano. Si toma a menudo este polvo con vino caliente, extinguirá la lujuria sin daño en el cuerpo. Capítulo 93 Mostaza silvestre Herbacén sinapis advencis La mostaza silvestre crece en los campos y viñas y puede comerse. Es caliente pero su calor es inestable. Es húmeda pero en su humedad tiene un entorpecimiento impropio, porque crece de los diversos torbellinos y las orizas cambiantes. No es útil para comer, aunque la gente pobre la come, aun cuando es perjudicial. Es venenosa, proporciona humores enfermos y carga al estómago. No obstante, puede digerirse fácilmente. No daña a los sanos y delgados, pero daña a los que son débiles y gordos. Carga el estómago de las personas enfermas y dificulta la respiración de las personas gordas. Capítulo 94 Mostaza Sinapis Alba en nigra La mostaza es de naturaleza muy caliente y un poco seca. Crece cuando el calor y el frío son moderados, es decir, en las brisas templadas. Tiene las propiedades de los árboles y las hierbas, porque crece del mismo viento que saca adelante a las frutas. Tiene un poco de jugo porque crece de la energía vital de la tierra. La propia hierba es dañina para comer, porque su poder es débil e inestable. Destruye el interior de la persona que lo come. Su semilla condimenta otros alimentos. No es buena para el enfermo con un estómago débil y frío, porque lo carga y no lo limpia. Un estómago fuerte lo supera. Cuando se come, aclara los ojos, pero pone vapor en el cerebro y cierta aspereza en la cabeza, porque de alguna manera saca un poco de humedad de la cabeza. Introduce dolor y es muy dañina para la cabeza. No proporciona una digestión buena y correcta, sino que la hace dolorosa y produce algo como humo en la persona. Quien desee comerla debe hacerlo con moderación, porque daña a los enfermos que no tienen fuerza para resistirla. Causa poco perjuicio a los sanos, porque su fuerza lo restablece. Sin embargo, a quien le guste comer mostaza, debe verter encima vino caliente. Consumido de esta manera no daña a las personas enfermas. Su perjuicio se quita por el calor del vino. Si no tiene vino, vierta vinagre frío en ella. Comida de esta manera no es dañina. Si no se templa por el vino o el vinagre, no es buena para el consumo humano. Daña incluso a la gente sana y no es beneficiosa para el enfermo. ¡Gracias! ¡Gracias!